¿De qué hora no tiene luz, señor? De las 8 más o menos ¿Ocho de la mañana? ¿En la noche no había, en la calle no había alumbrado público? No, 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 no ha habido ¿Usted ha sido comunicada de este corte intempestivo? No, no, no ¿Usted no sabía de que le iban a cortar la luz? No, no sabíamos que iban a cortar la luz ¿Y obviamente esto los perjudica a usted? Sí, pues, porque tiene la tiendecita y más los artefactos Pueden malograrse ¿Le haría un pedido a Electro Dunas? Para que... Claro, para que arreglen esta situación, pues Porque no nos pueden perjudicar Nos han dicho que tenemos que tener paciencia nada más y esperar Porque aquí en tacones es que están arreglando, según así dicen, no sé ¿Y usted se han comunicado con Electro Dunas? Sí, en la mañana se ha comunicado, mi yerno se comunicó en la mañana Para ver, pues, porque no hay luz a las 7, no, ahora como a las 10 de la mañana ¿Y ha habido respuesta de parte de ellos? Sí, ella fue la señorita, creo, el señor no sé quién le contestó Pero le contestaron de que tuvieran paciencia, que ya estaban viéndolo ¿Cómo se llama? Para ver los desperfectos que habían acá ¿No ha habido comunicación de parte de ellos para esos cortes? No, 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 no Así nomás de repente se fue, hubo un apagón, se fue Como a la media hora volvió Pero ahí mismo se fue también ¿De cuándo no? Hubo un apagón Pero ha sido más que en la calle Ya En las casas, no Ahora Estuvo como más o menos media hora Apagada la luz de la calle Pero después prendió No tiene ahorita, en estos momentos no hay luz en su casa Ahorita sí no hay Ahorita no hay Porque así se malonan los artefactos ¿No ha habido previo aviso? No, nada La gente está reclamando que no hay el servicio de subido eléctrico desde anoche ¿Cuál es la razón? Es que hay una falla ahorita que hay una falla subterránea Que se ha quemado en cales Pues no, estamos recién ahorita Desde anoche estamos trabajando, estamos buscando Pero no, todavía no damos con la falla ¿Y eso significa que probablemente todavía hay una hora más sin la luz? Todavía se prolonga, de repente una hora más, media hora más, depende ¿Y de qué se habría presentado esta falla? No, no sabría decirle Bueno, a veces, de repente, a veces ya por el tiempo O de repente, por en algún sitio De repente, para el local está un colapsado ya ¿Ustedes van a continuar acá trabajando? Sí, todavía estamos Ahorita estamos esperando Estamos esperando los compañeros que están a la vuelta Todavía no detectan, como dice, la falla, ¿no? No, todavía estamos trabajando en eso ahorita Todavía Y como te digo, de allá en la casa de allá ¿Ustedes saben qué lado? ¿Ese negro? Podrido Ah, pues el agua cae de ahí